Entonces, ahí entras en el mundo Kotlin y ¿qué beneficios le viste al lenguaje con respecto, bueno, en tu caso comparabas con PHP, que igual no son especialmente comparables, pero ¿qué ventajas le viste al lenguaje? Claro, o sea, la principal ventaja fue la parte de estar compilado y de poder yo dejar de pensar en todo esto, pero que no, Kotlin es un lenguaje súper lecible bajo mi punto de vista, te da como mucha flexibilidad a la hora de utilizarlo y luego además puedes utilizar lo que tú quieras, o sea, si lo quieres hacer funcional, puedes hacerlo funcional, pero es que si no quieres hacerlo funcional o quieres hacer una parte funcional y otra no, también lo puedes hacer. Es como que te da la posibilidad de trabajar como mejor tú quieras trabajar y a la vez que el resultado sea algo muy legible, algo que se pueda mantener y que no dependas tampoco de muchas librerías externas para que esto sea así. Y en cuanto a cómo encaja esto en Kotlin, porque es verdad que Kotlin, los que sean asiduos del canal ya sabrán que es muy típico de Android, quizás los que vengan de fuera, ¿no? En Android fue un poco como la explosión del lenguaje, pero en backend también se puede utilizar. Entonces, primero, ¿por qué se puede utilizar en backend y por qué es sencilla esa transición a utilizar Kotlin en backend? Y segundo, ¿qué ventajas le ves con respecto a usar Java, por ejemplo, que sería la alternativa típica que puedes sustituir? Vale. O sea, lo bueno de Kotlin es que tienes toda la potencia de un ecosistema que lleva existiendo muchos años, que es el ecosistema de la JVM. Sí. ¿Vale? Entonces, es un lenguaje para el que no tienes que crear herramientas específicas, porque ya existen para Java, pero a la vez puedes hacer cualquier cosa que quisieras hacer con Java, solo que un poco más sencilla de, bueno, hay gente que dice con menos boilerplate, yo diría como más sencilla de leer y de escribir, ¿vale? Bueno, ¿eh? Cuanto menos código tengas que mantener, más fácil es mantenerlo, ¿vale? Hay un, bueno, un director técnico del departamento en el que estaba, que dio una charla, que decía una frase, que también es de un libro, y esto viene como con muchas cajitas por medio, que era que tenemos que entender que el código no es un activo, es un pasivo. Entonces, cuanto menos código tengamos que mantener, me acuerdo que va a ser mejor. Claro. Y entonces, como comentábamos, ¿no? Encaja un poco con todo el ecosistema que ya existía. De hecho, el más habitual que podemos ver, y creo que con el que tú más has trabajado, es Spring, que es la típica, el típico framework, la típica librería, bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, framework, que se ha usado desde siempre para crear servidores en la máquina virtual de Java, y que además tiene soporte oficial para coding, ¿no? Sí. Claro, la gracia de todo esto es que Spring Boot es un, bueno, yo te diría que es un framework, que igual ahí hay un que lleva 200 años en Java, en Java, perdón, que me arranca la cabeza, puede pasar. Pero yo creo que la gracia es que es súper fácil hacer convivir código Java con código Kotlin, entonces, como que si quieres ponerte a explorar, simplemente en un proyecto que ya existe, te quieres poner a explorar y no te tardas días en configurarlo todo para que funcione. Es bastante, o sea, es muy sencillo, de hecho, yo tenía, bueno, en el que pone que estaba yo antes, teníamos un proyecto, teníamos un proyecto que estaba en Java completamente y era bastante difícil y engorroso de leer, y lo que hicimos fue decir, vale, pues como estamos más familiarizados con Kotlin y creemos que el código de Kotlin va a ser más fácil de mantener, vamos a empezar a meter código en Kotlin. y la realidad es que funciona, o sea, que es fácil de leer, que alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento en profundidad de cómo funciona algo puede llegar, leer el código, a ver, no te estoy hablando de alguien que no sea técnico, tiene que ser una persona que sepa programar, que haya programado, pero lo puede hacer, de hecho, la que era team lead del proyecto, hubo un momento en que hubo que hacer un cambio porque no había nadie más, en ese momento, pues no había otro bucket disponible, otra bucket, porque era la mayoría de mujeres, y nos dijo, bueno, la verdad es que habéis dejado un código muy legible porque yo no sabía cómo iba, llegué al código y lo entendí. Entonces, creo que eso es una de las grandes ventajas que te da Kotlin respecto a, en mi opinión, respecto a Java, sí. Y en las herramientas que utilizáis en el día a día, aparte de Spring Boot, hay algunas otras librerías que utilicéis de toda la vida de Java, no sé, para base de datos, para... Sí, o sea, prácticamente todas las librerías que utilizamos son las típicas de Java. Tienes Jackson, por ejemplo, para serialización y de serialización, especialmente yo que trabajo con APIs, o APIs, perdón. Pues la serialización es una parte muy importante, entonces, y lo normal es que utilices Jackson. Sí que es verdad que ahora se está empezando a investigar más la parte de serialización que te da Kotlin, pero lo habitual y la que utilizas es Jackson. Bueno, luego también utilizamos un Gradle, que es como el motor por descontado, que lo puedes hacer también en Maven. La mayoría de los proyectos de backend, de Java, es un poquito más... No es más antiguo, pero más habituales que te encuentras, llevan Maven. Y claro, ahora, pues nosotros lo que hacíamos era ir pasando las cosas a Gradle, porque como que es más fácil, estás leyendo todo el rato Kotlin, no es un XML. ¿Qué más? Temas de AWS, por ejemplo, la... Bueno, el soporte hasta noviembre del año pasado era el SDK de Java. Bueno, pues las librerías para utilizar Postgre, todo el tema de Ibernate para gestionar lo que es la base de datos, todo eso va con el soporte que hay para Java. No hay... En general no hay nada específico para Kotlin, porque no hace falta. O sea, al final termina siendo todo lo mismo, te da un poco lo mismo. Quizás si no haces backend, utilizando una arquitectura hexagonal, pues puede variar un poco más. Por decirte algo, ¿eh? Porque yo creo que no hay tampoco mucha diferencia. Vale, luego hablaremos un poco también del tema de arquitecturas, para que contemos un poco de arquitecturas. El tema de arquitectura hexagonal. Aparte de todas estas librerías que hay relacionadas con Java y que efectivamente es una de las grandes ventajas que tiene Kotlin, tanto en Android originalmente como también en backend, que puedes ponerte a trabajar al día siguiente, aunque nadie haya escrito una librería en Kotlin, que creo que es una ventaja grande con respecto a otras alternativas de lenguajes modernos que estaban surgiendo. Por otra parte, sí que se están creando algunas librerías relacionadas con Kotlin o directamente estás en Kotlin y pensadas para la ponencia de Kotlin, para que has trabajado con algunas o conoces algunas, aunque sea a nivel personal. Montamos un proyecto con Kator, o no sé si es la pronunciación bonita. Yo siempre digo Kator por inglés. Montamos un proyecto con Kator para probar y creo que es algo muy guay que te da como muchísima flexibilidad para trabajar con corrutinas, porque claro, en el contexto en el que yo lo utilizaba con Springwood, pues bueno, tienes que estar ahí trabajando con el run blocking y tal, y eso no es con lo habitual o lo que tendría que ser, ¿no? Sí. Y con Kator ya tienes de facto la posibilidad de gestionar corrutinas. Luego, a ver si lo digo bien, Expose, ¿vale? Que es la librería que está sacando ahora, bueno, sacando, no sé si han llegado a sacar alguna, alguna release como 1.0. Creo que, no estoy 100% seguro, pero creo que van por la 0.9 algo, que también han salido la 1. Pues, esa librería, yo creo que va a estar muy guay cuando ya la hagan estable y se pueda, bueno, no sé, a como una 0.0 algo, pero yo creo que va a estar muy guay porque es también una forma de facilitar una lectura de la comunicación con base de datos, que ahora mismo, bueno, pues personalmente yo estoy utilizando JPA template, perdón, JBC template, es una de las alternativas de Springwood, pero no es tan legible. O sea, si te acostumbras y tal, pues bien, pero yo creo que Spooks, por ejemplo, es más legible. El tema que están sacando ahora de los serialization de Kotlin es muy guay porque no vas a necesitar gestionar de alguna manera o utilizar otro objeto para serializar, sino que simplemente, pues pones una notation al data class que quieras serializar. Sí, la serialización es magia. Te lo convierte en el JSON, te lo convierte en el JSON al objeto y es súper cómodo, la verdad. Qué guay. Genial, pues la verdad que hay un camino ahí interesante. Depende también un poco de cómo, de cómo la comunidad backend, ¿no? quiera adoptar ese tipo de herramientas, porque sí que es verdad que ya están muy instauradas opciones como Spring o, bueno, seguro que hay algunas más. Yo no conozco mucho el entorno, pero Spring es como la... Sí, Spring es la que utreina sin duda. Luego también, si no me equivoco, tienes Micronaut, pero yo no la he llegado a utilizar. Pero sí, o sea, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, sí que se instaurará más si se sigue por un camino de, o se empieza directamente, por un camino más de Kotlin, pues utilizar herramientas más específicas de Kotlin. De hecho, creo que ya hay empresas que tienen algunos inicios en producción con Kator. Nosotros lo hicimos un poco por probar, pero sí que es cierto que es, que si no tienes tiempo y necesitas algo rápido, pues es más fácil tirar de algo que ya cuando. Claro. Pero yo creo que sí, que acabarán empezando a verse poco a poco a verlo. Sí que es verdad que para gente que conocemos Kotlin y no conocemos Spring es bastante cómodo el salto con Kator. Así que quizá por ahí, si Kotlin Multiplatform sigue su rumbo y podemos, y se va expandiendo, es posible que si se va haciendo ese salto, ¿no?, de aplicaciones que sean Android, aplicaciones que sean multiplataforma, luego queremos aprovechar para hacer el backend, pues a lo mejor por ahí coge un poco más de popularidad Kator. Pero bueno, está bien tenerlo en el punto de mira para lo que pueda pasar en el futuro. Sofía. Sí. 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 Gracias.